Bueno, creo que es la oportunidad que tienen los partidos políticos especialmente de voltear a ver a la comunidad en Chiapas, el colectivo LGBTIQ+. En el Estado de Chiapas aún no existe la Ley de Identidad de Género que ampare a las personas que han hecho su transición. Activistas de la comunidad LGBT+, hicieron un llamado al Congreso del Estado para darle prioridad a esta iniciativa. La Ley de Identidad es una necesidad, ya lo comentan las y los compañeros que participan en este espacio, que es justamente una necesidad porque le está privando de la oportunidad de continuar con sus estudios o de obtener un empleo a las compañeras trans o a los compañeros trans porque no concuerdan sus documentos con lo que ve la persona. Esa circunstancia le está robando, le está quitando los derechos a estas personas para continuar ejerciendo su vida en cualquier contexto, tanto en el escolar como en el laboral. Por su parte, la diputada Floralma Gómez Santis presentó la iniciativa de ley de identidad del 22 de junio de este año. Actualmente en Chiapas, el cambio de identidad solo es posible mediante un juicio que en el mejor de los casos tarda un año. No tiene mucho que presentamos la iniciativa, justo la impulsamos en conjunto con la Red por la Diversidad Sexual en Chiapas. Las amigas, amigos y amigas, pues tuvimos algunas reuniones donde manifestamos el interés de presentar esta iniciativa y de retomarla. Estamos buscando justo que se garantice la identidad de género, que las personas que de la comunidad quieran cambiar o modificar su nombre puedan realizarlo. Esta es una iniciativa que ya está aprobada en varias entidades federativas y que, pues bueno, este garantiza un derecho humano a las personas, pero específicamente a este sector que tiene que ver con la comunidad LGBT humana. En vísperas de celebrarse los comicios de 2024, se presentó el documental sobre derechos políticos electorales de las personas de la diversidad sexual. La diputada espera que pronto su iniciativa se ponga en la orden del día en las sesiones del Congreso. Esperamos que en algún momento las personas que son parte de la comunidad puedan posicionar sus demandas sociales y sus demandas en cuanto a derechos de manera directa. Creo que hace falta también darle como esta prioridad a que es un derecho que va a garantizar a un sector muy importante como es la comunidad LGBT. Podría decirte que hay otros temas que van pasando en los órdenes del día de nuestras sesiones. Sin embargo, espero que próximamente esté en algún orden del día. En la actualidad, para que una persona chiapaneca pueda hacer su trámite de cambio de identidad es a través de un proceso jurídico, o bien tiene que viajar hasta la Ciudad de México para poder realizarlo. Porque no tenemos la ley en el Estado de Chiapas y en la Ciudad de México ella existe. Entonces, lo que hacen las compañeras es buscar una persona que les pueda permitir tener una dirección ubicada en la Ciudad de México, que es uno de los requisitos que solicitan allá, y hacen la documentación en ese lugar sin ningún problema. Todo se hace a través de procesos jurídicos que son desgastantes, que son caros y que no todo mundo tiene el dinero para invertir y gastar en ello. Para alertar a Chiapas, Eric Chendomi.